¡Tenemos a niño Barrejones! ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal? ¡Muy bien! Me hace mucha ilusión que estés aquí. Sí, a mí también, me apetece. Después de un día así largo en el Congreso, echarnos unos vicios. Por favor, cierra los ojos y no veas los personajes que acabo de hacer, porque... Hombre, no me voy a fijar a la derecha, que está todo el mundo intentando reconocerlos por el aspecto. Vale, por el aspecto te va a costar... Quiero que hagas tus personajes, pero antes te voy a decir como unas referencias que tenemos. Entonces yo me echo unos, como por ejemplo Casado. Vale. O simplemente su estado civil. Vale. Este es el que me echo yo. Este me parecía que encajaba un poco con Jiménez Losantos. ¡Dios! ¿No? Pero molaría verle con esos pantalones, ¿a que sí? Pero piénsalo, ¿molaría? Igual no, ¿eh? Y te he puesto a este para que puedas arreglar esto de una manera pacífica, pero no tan pacífica en videojuego. Hombre, Arkady, con este me echaría otro. El primer round ya salió ahí calentito, pero yo le he echado otro, sí, sí. Está bastante logrado. Los ojos están bastante logrados, ¿no? Como que desprenden así como pluralismo y buen rollo. Me echo a vuestro equipo, también, para que puedas ir cambiando. Pero escucha, y la toga esa que parece como un... A ver, explícame. Con gafas de Ana y Fuster. Que no había otras y he dicho, pero hombre, un errejón que se pega. Un errejón que va a salvar el mundo. Pues con un flair. Y escúchame, porque el resto tienen como una espada y yo tengo ahí una manzana, tío. O sea, tengo que derrotar a la casta entera armado con un tomate. Está logrado, ¿eh? No está mal, ¿eh? O sea, no te compro mucho la toga, pero el resto... Lo de la toga no te va a molestar. ¡Hostia! Ojo. Vamos ahí. Ojo. Esa alcaldesa. O sea, las perlas no tanto, pero mola, ¿eh? Sabes que he visto una foto con un collar de perlas y he dicho, esta es la que voy a usar, reina, básicamente. No quiero contaminación en el centro. ¡Pum! Y empieza a sacar las espadas, saca los machetes. Pablo Iglesias... Ahí tenemos a Iglesias. En su mejor momento. A Iglesias sí le querría ver yo con estos piratas, tío. Así como rasgaditos por abajo. Ahora tengo que crear yo alguno. Hombre, te diré. Te cambia el mando. Vale. Dios. Déjame curiosiar un poquillo. Yo, por ejemplo... Alma perdida, mitad bestia. Alma perdida, al hada. Lizardman. Metamorfoseador. Esto es Ciudadanos. Este me lo resuelvo luego para Ciudadanos. Que puede ser como cualquier cosa, según digan las cosas. Oye, que si quieres empezar por Ciudadanos, yo no quiero... Coloso. No quiero cortarte las alas. Malfestado, totalmente transformado. Esto ya por él me faltó, ¿no? O sea, es que es el primer personaje en el primero. Voy a intentar ahí como portarme. ¿Este? El esqueletor. Pues ese y a ponerle ropa. Venga, le doy. Que llevan como 25 años gobernando y es como los muertos vivientes. Claro, huele a ti también. Hemos elegido el cuerpo. Es un cuerpo... Sí, los muertos vivientes. Es un muerto viviente. Quiero salir en la comunidad. Arma y estilo. Sí. Fíjate, yo si tengo que asesorarte, yo me iría a un boldo que tiene como manos tijeras, que es así como un poco creepy. Ah, no, y por los recortes. A la izquierda. Boldo. Sí. Recortes. En plan, la sanidad, no. ¿Esto qué es? Esos son distintas maneras de recortar. Ah, el tipo de recorte. En plan, aquí voy a externalizar. Aquí, sobrecostes. Eso es como a todo. Ahí cortas cinco cosas de golpe. Ahí cortas... Sí, sí, sí. Vale, el fuego tiene que ser azul. Época... Antiguo. Moderno no mucho. No. Ahora se dice Andrea Levin, que le gusta Yambique. Te le gusta Yambique, sí. Sí, sí. Época antiguo medieval. Derechos laborales, eso es una cosa que no... Impresión mono o guay? ¿Qué es mono? Como cute. Ay. Guay, así como guayones. Ajuste al jugador, favorito. Dale algo, joder. Dale por lo menos que sean guays. Ya, venga. Y ahora hay que generar de forma aleatoria. ¿Te ves en los carteles contra esto? ¿Te imaginas? Sería guapo. Le puedes dar otra vez, si no te gusta. O sea, sí que me gusta, pero es que tengo mucha curiosidad por... Esto es un melón que se abre y no se acaba, eh. Esto es un melón que no... Venga, otro. Si no me paras, este mola bastante. Eh, me gusta. ¿Mola? Me gusta bastante. Me gusta el pecho. Pecho palomo. Un poco. Un poco. Venga, vale. Lo hemos elegido a Pachas, eh. Sí, 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 sí. La responsabilidad legal y todo lo que se pueda derivar de aquí. Y ahora coges y le tienes que poner un nombre a esta persona. ¿Quién es la persona que te va a...? A ver... Cijeritas. ¿Qué te parece? Ciudadanos ya sé quién le quiero pedir. Lo tenía clarísimo desde que lo he visto. Metamorfoseador. ¿Qué rollo? ¿Qué piensas de esto? Mmm... Tengo que hacer un estudio. ¿Cuáles son tus principios sobre esto? Mmm... Que es este... Eh... Aguado. No es muy conocido, pero... Está ahí el diputado, eh. Ciudadanos. Y yo creo que ya estamos listos para pelearnos, a no ser que quieras meter a alguien del PSOE. ¿Te apetece meterte en esa? Tenéis como buen rollo, eh. Tenemos como buen rollo. Tendría que ser como portarme bien. Nada, nada. Déjalo así. Lo quiero ganar con los que estamos. Que somos los que tenemos que ganar. Venga, vale. ¿Quién vas a ser? Ah, quieres que elija yo primero, eh. Hombre, tengo para saber quién es mi oponente, ¿no? ¿Quieres que lo echemos aleatorio? Rollo a que cada uno nos toque... Yo voy a ir moviendo. Vale. Vale. Y tú me dices stop. ¿Sin mirar? Sin mirar. El que quería. Estoy muy satisfecho con Arcade Espada. Arcade Espada. Lo hago yo igual. Lo hago yo igual. No, pero es que si es Arcade Espada ahí casado, pues de repente se besan. Marea de los malditos. Marea de los malditos. Caos astral. A ver cómo se llama. Vale. Vamos a Genova. En plan discos duros destrozados a martillazos. Hace mucho tiempo, tío, cuando pasó lo de los atentados de Berlín, esto nos dolió un poco a los gamers porque decías como en plan de... Ojo, igual se han inspirado como en videojuegos y películas. Dije. Sí, tío. ¿Te acuerdas de eso? Pero yo tengo consola. Ya. Yo tengo consola. Claro. Oye, espérate. Que mientras me cuentas eso me pones de verano aquí. Es mi estrategia, ¿sabes? Pero no me estoy moviendo. Hombre, pues me acabas de meter un guantazo y tres que... Ah, porque no me puedo mover mientras me cubro, claro, ¿no? Claro. Ah, que tú querías ahí estar cubierto todo el día. Oye, no. Bueno. O sea, yo ahí tengo una contradicción porque me molan estos juegos. Además, descargas, ¿no? Descargas en la línea, descargas... Esto es que me has masacrado. Te he masacrado un poco. Me has masacrado. Descargas tensión, pero es verdad como que a la vez... Joder, hay que tener cuidado. O sea, hay que tener cuidado con la edad, con la que empiezan los chavales, con... A qué tipo de contenidos pueden acceder. No sé cómo hacerlo porque es como ponerle puertas al campo. Tampoco tanto. Las películas se llevan regulando por edad de toda la vida, ¿no? Pero las películas es verdad que no podías acceder tan fácil. O sea, es como imposible que los chavales no accedan a determinadas... Acabas de hacer un barrido loquísimo. Claro. Ahí te reconozco que no tengo respuesta. O sea, que tengo como una preocupación, pero no tengo la respuesta. O sea, a mí me pasa... No sé si hay gente trabajando en ello, pero... Sí, yo creo que además es como... O sea, sobre todo lo que hay que trabajar es en educar a los padres, a mi entender. Que los padres entiendan que jugar al Fortnite con 7 años igual es un poco loco. Y que hay un montón de videojuegos a los que puedes jugar. ¿Revancha o otro? Cambiamos el personaje. Cambiamos el personaje. Venga, ya lo voy, ya lo voy. ¿Tú sigues con Arkady? Hombre, es la revancha. ¿Sabes qué? Todo un demócrata. Me apetite. Voy a ser un troll. Voy a ser Jiménez Los Santos. ¡Ah! Jiménez Los Santos. Es muy troll, ¿eh? Dijo un día que me pegaría un tiro. Lo dijo en radio. Si llega a hacer un rap, le meten preso. Pero como... Dijo que te pegaría un tiro. Yo es que veo a Errejón... Si llevo la lupara, disparos. El Charles Bronson, ¿eh? El Charles Bronson, sí. El Charles Bronson de Entrevías. El tío. Te espera ahora una peleilla... Digo, peleilla política de... ¿Cómo vas a convencer a la gente de las banderas en los balcones? De los dos tipos de banderas. ¿Sabes? ¿Cómo vas a cambiar esa mentalidad para que confíe en ti, tío? O sea, fíjate que no me parece necesariamente mal que la gente ponga las banderas con las que se identifica en los balcones. No me parece mal. Me parece bien que la gente esté orgullosa de eso de un sitio. ¿Vale? Pero hay que llenarlo como de contenido. Estás más y de repente tienes laboratorios que hacen que los jóvenes que se han ido fuera puedan volver. O sea, como que hay que llenarle de contenido. Me parece guay que estés orgulloso de ser de un sitio. Pero que alguna vez sea también por... ¿Qué sé yo? Subimos el salario. Somos capaces de ser punteros en energías renovables. Buena. Pero ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que no me parece que haya ninguna contradicción. Me parece bien el orgullo de ser de un sitio y de sentirte parte de una comunidad, ¿no? Y al mismo tiempo que eso se concreta en la vida de la gente. O sea, que no sea solo también las banderas en los balcones, pero a veces tenemos que tener buenas escuelas, ¿no? Y no podemos seguir teniendo contratos basura. Entonces, como unir las cosas. ¿Te molen los calcetines? Me molen los calcetines. Lo he ganado y con una capa mía como si fuera rapel. Quiero decir que eso... No, que en realidad eso como que me debería dar más puntos. No, eso, eso. O sea, como estar orgulloso hacia el futuro de lo que podemos hacer. No todo el rato como anclado, como mirando al pasado. ¿La lancha o personaje? Yo voy a elegir un personaje. No me ha gustado Jiménez de los Santos. Me he sentido bien en su piel. Me estoy sintiendo bien en mi personaje. Ah, te vas a quedar contigo, ¿eh? No te gusta la toga, pero te gustas... No me gusta la toga, pero claro, me ha ganado. Esto lo he contado. Hace unos meses, saliendo de casa, se me cruza un señor. Se me queda así como mirando. Iba el señor con su familia. Y me dice... Se me queda así mirando un señor y me dice, viva España. Y me lo dice como si fuera un insulto. Como si fuera un insulto. O sea, como si el país fuera solo suyo y yo fuera de Islandia. Y le digo, claro. Y se quedó como descolocado. Me dijo, anda, coño. Claro, sin normal España, todo. Que es como, tío, bro. Qué idea de mierda de mi país tienes. Que solo cabes tú, ¿sabes? Claro. O sea, me parece bien que la saques, pero no que la saques contra alguien. ¿Cómo me piro? Mira cómo te doy la espaldita. ¿Qué? Que no me pillas. Que no me pillas. Que te gano. Que llevo 25 años. Mira, a ver. Y tú con la manzana. No son recortes, que son ajustes. ¿Cómo vamos? Uno mío. Ah, no, no. Sí, sí. Vas tú uno. Esta no me la puedes ganar. Esta, si me la ganas, hay movida. Una magia. Una magia que me he quedado. Que no me pegue, que llevo gafas. A ver. Preguntas y desempate. Reggaeton o tecno? Tecno, un poco más trap, pero... Dime uno de trap. Uno de trap. Está haciendo... No está haciendo trap. Está haciendo trap y rap. Pero el último tema es como un poquito trap. Lauer Chacal. Que es algún tema que se llama Mi Historia. Sí. Zetangana o John Biff. Me molaba Zetangana, pero le vi el debate a los dos. Y el rollo este cínico como de no vas a poder cambiar la industria. Mejor adaptate, no sé qué. Si todo el mundo hiciera eso, nada cambiaría. O sea, me mola más el rollo John Biff. Tiene una parte como que está más elaborada, pero el cinismo es peligroso. Porque si te pasas, pues todo te da igual, ¿no? Y es como, va, qué vas a hacer, adaptate, adaptate. Pero si todo el mundo hacemos eso, esto se nos va al carajo. Entonces me molaba más el otro, que tiene como un punto de decir, pues no, tiene cosas con las que me planto. ¿Sabes a quién voy a elegir, tío? ¿A quién? A los chicos del maíz. No, a Pablo Iglesias. Eh... Yo me voy a elegir... Es que estamos guapos. A mí mismo hacemos un vistalegre. No, no. Vamos a hacer un vistalegre. No, no. Que nos agosca al lado luego. La revancha, tío. ¿Qué te vas a coger? ¿A Pablo Casado? ¿Eh? ¿Te puedes coger a Pablo Casado, eh? Venga, un Casado Iglesias. ¿Un Casado Iglesias? Sí. ¿Y vas a estar con Casado? En un videojuego, para esos son los juegos. Déjame elegir pantalla, eso sí. ¡Ah! ¿Fortnite o Poop? No sé... ¿Cómo es el otro Poop? El Poop. ¿No lo conoces? Es increíble. Es que la peña no lo conoce. No he jugado nunca, eh. ¿Counter Strike o Call of Duty? Call of Duty. ¿A saco? El último, el de la Segunda Guerra Mundial, me lo muevo. Sí, sí, le voy a hacerlo para través de los nazis, me lo muevo. ¿Bad Bunny o Ozuna? Eh... Bad Bunny, yo creo. Sí, eh. Bad Bunny es la bomba, eh. Es increíble. ¿Me has ganado? Te he ganado. Con Pablo Casado. Con Pablo Casado. En este combate solo puedo ganar, o sea, porque o gano yo, o gana los buenos, ¿sabes? Según 20 a los malos. Oye, otra pregunta rápida. ¿Cine o filming en casa? Me estás metiendo muchísimas cosas. Espérate que te gane. ¿En serio? ¿En serio? Puedo mucho más casa, pero en realidad el cine, para mí sigue mereciendo mucho más la pena. O sea, aunque solo sea porque te, como te metes, hay más gente y no sé qué, te obligas a dejar el puto móvil. Ya, tío. ¿Qué? ¿Echamos en la última partida? Sí, yo estoy viciadísimo. Estás todo viciado, ¿no? Guadísimo. En plan, perdona Ñigo, querría estudiar, ¿sabes? Te puedes ir. Tengo un colega, tengo un colega. Hay más. Tengo un colega que el otro día le descubrí el FIFA y es obseso y se asesiona con las cosas. Sí. Y se asesiona ahora con el FIFA y entonces de repente tienes ahí como un arreo en plan, tengo que preparar no sé qué y te dice, ¿da tiempo a una partidita? ¿En serio? Le quiero mucho, pero es como, tío, te tienes que ir. Tienes un punto por la edad. Ya lo que le enciende la luz, ya no servimos nada, vas tosiendo. Sí. No tiene Play, tío. ¿No tiene Play? Claro, no tiene Play. Hay que hacer, oye, oye. Era como hacía yo. Yo de pequeño no tenía consola y tenía un vecino. Yo vivía en el tercero D y tenía un vecino en el segundo B. Víctor, bueno, se llama. Y bajaba, y era el típico que le compraba las consolas como, pero de ansias, como según salían. Sí. Y los juegos según salían, entonces me iba como a viciar a su casa. Pero comprar una Play a tu amigo, tío. Sí, claro. Venga, yo voy a jugar con Ciudadanos. Y si juego yo... ¿Se puede jugar Ciudadanos contra Ciudadanos? Por supuesto. Venga, yo Arcadi Espada y tú Ciudadanos. O sea, unas primarias. O sea, unas primarias. Unas primarias. Venga, unas primarias. Vas a flipar, Arcadi. Déjame elegir a mí la pantalla. Por favor, tío. Puerto Indio, enfrentamiento nevado. Mírame qué sexy. Dime si ese no es el mejor bikini que ha llevado jamás aguado. Igual no. Igual no, eh. Igual de pronto le hackean el móvil y flipas. Tiene unos bikinis loquís, ni motel leopardo. ¡Hostias! ¡Ole! Pero tú habías entrenado... Vale, vale, vale. Aquí es cuando se da a uno cuenta que en realidad me estaba dejando ganar, que es un crack, ¿sabes? Me hace siete combos. Venga, va. Venga, va. Bueno, 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 que te pones serio. Sí. He pedido un primer plano ahí. Toma. Vamos, Arcadi Espada. Bueno, bueno. ¿Y yo qué hago? Yo me siento a mirar. Tú te sientas... Espera, mira, mira. ¿Se ha tocado con todo eso? No, no, no. Sigo de pie, pero con muy poquita vida. Me estás reventando. Pero, tío. No, está en la playa él con su bikini, su Pamela. Sí, sí. Vamos. Lo siento, Arcadi Espada. ¿Sabes lo que pasaba? Que con los recreativos era siempre el típico rollo de el que juega guay y te jode como la ronda. Yo había uno, me acuerdo, que se llamaba el Contra. Claro, tío. ¿Te acuerdas? ¿En serio? En la NES. Mi padre se cogió unos enfados con ese juego porque estaba basado... Yo, o sea, soy de familia como muy friki, muy militante, muy política. Entonces el Contra estaba basado en como uno se... En realidad era una cosa como de Nicaragua cuando mandan a la Contra a luchar contra la guerrilla. Y entonces yo le estaba pidiendo a mi padre en plan 20 duros para meter para jugar a la Contra. Con la CIA, ¿sabes? Yendo del lado de la CIA y mi padre se enfadaba. Claro, te decían al Tetris. Sí. ¿A quién le gusta el Tetris? Y en plan, no, al Contra. Nos queda por último que te enfrentes tú como Errejón. Ah. Sí. Tienes que luchar contra tu candidato del PP. Candidato del PP, aka Tijerita, representarlo. Arroba Tijerita. ¿Dónde quieres que pelees? Venga, elige tú. Elijo yo. Ese tío, ¿qué podría ser la plaza del 15M, tío? El Sol, el Sol molaría. ¿Y qué sería Sol? Santuario Nube. Santuario Nube. Santuario Nube. Venga, eso. ¿Te imaginas que ganamos y lo cambiamos? Te sobra como enfado. O sea, yo creo que no es malo el rollo, en plan, que la gente tenga la obligación como del Tekken o como del Subcalibur. ¿De apreventarme cómo me estás apreventando? Y luego, no, es verdad, y luego llegar como menos enfada a la política, en plan tío, afádate con la Play y luego llegas con un poquito de mejor espíritu y mejor rollo a la... Me has hecho un perfect. Te he hecho un perfect, ¿no? Te acabas de pasar al... Explicando en plan cooperación, empatía, no sé qué, no sé cuánto, perfect. Pero igual ese es el mensaje que funciona. Me está flipando mi personaje, salvo... ¿Qué? Que no te lo tendré en cuenta. Lo de la capa de... ¿Por qué no te gusta la toga de Harry Potter? La toga está de Harry Potter, lo de Rappel, y la pajarita. Uy, que te he quitado la camisa, mira cómo estás ahí mostrando pecho. Eres un poco el sex symbol de la política también. Con el cartel electoral, sí. Pues fíjate para lo que me ha servido. Lo siento mucho. ¿En serio, tío? ¿En el último round, último, segundo vuelven a ganar los malos? Bueno, los malos. Venga, yo otra vez yo. Venga, tú otra vez tú. Y tú otra vez Tijeritas. Este es el momento. Y yo soy Tijeritas. Yo estoy ahí recortando. Volvemos a Sol. Es el sitio donde la gente nos quiere ver. Y ahora mismo ya... ¿Esta es la última? Veis lo que me pasa a mí conmigo. Última. Rijón en medio del desgobierno, Rijón viciándose. Viciándose a los videojuegos. Claro. No se dan cuenta de que acabamos de sacar el mensaje que es el de hermandad. Lo que pasa es que con el mensaje ese de es mejor entendernos y conversar que matarnos. Luego, al final, me has ganado. No, pero tú has hecho un perfecto con ese mensaje y cuando nos hemos desviado... Mira, mira cómo me pongo. ¡Ay no! ¡Ay no! Tomando el sol. Espérate, voy a intentar hacer algo un poco heroico, tío. Gatillos, tío. Gatillos. Vamos. Eso ha sido guapo. Pero gatillos. El gatillo derecho. Este. Ese. Ese, con el que te acabo de hundir. Ese. Tijerita se acaba de morir. Bueno, ya que se cayera... Sabes que le puedes tirar, ¿no? Le puedo tirar. Le puedes tirar. Ese baile... Mira qué coqueto, eh. Qué coqueto. Cómo te miro para atrás. Bumba. Bumba. Cómo rompes el suelo, eh, Rijón. Ojo, que te tiro. Tú que me estás. Ojo, que te tiro. Hay que decir que ya está, en realidad, me tendrías contra las cuerdas. Uy va. Esto es lo que nosotros solemos llamar remontada. A ver. No. Ahí no. No me tires. No me tires. Te he tirado. Me has echado de Madrid. Esto es Esparta. No te he echado. También cabes. En la oposición. Desde abajo. Hay unas escaleritas. Puedes subir. Puedes subir. No mucho, pero... Eh, Ñigo, tío, me lo he pasado muy bien. Ya, lo malo es que yo también. Es que ahora tengo otra cosa ahí en plan, uff. Muchas gracias por venir. ¿Hay algún mensaje que quieras dar antes de irte? Nada, tío. Me lo he pasado guay. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Nos vemos y mucha suerte. Venga, estamos hablando. Gracias, ¿vale? Venga. Hasta luego, ya sabéis, dadle like, suscribíos y... Mucho amor para Ñigo por haber venido. Eres nuestro primer político, tío. ¿En serio? Sí. Bueno, gracias, tío. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.